Música Reca del mar Yo me enamoré Y como la lona, la brisa y la espuma también debe ser La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas yo por eso ya En el mar lo salvo yo Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Con besos nos fuimos y en el beso dimos tu amor y mi amor ¡Ay! Música En el mar lo salvo yo Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Con besos nos fuimos y en el beso dimos tu amor y mi amor Tu amor Tu amor Y mi amor Música Música Música